El ex integrante del grupo venezolano Los Chamos, Will Márquez Suscatelli, falleció ayer a consecuencia de una neumonía. Según se informó a través de Internet, Univision Entretenimiento confirmó con su representante la muerte del cantante. Se informó que Will presentó malestares de gripe, que se fueron agravando debido a la falta de medicamentos en hospitales de Venezuela. Norma Jiménez, representante del artista comentó que los médicos intentaron hasta el final que sus pulmones respondieran. Sin embargo no fue posible. Sus hermanos, Walter y Wilson, quienes también formaron parte de la agrupación musical venezolana, lo acompañaron mientras era atendido en el hospital. En Mérida la banda original, formada por Ricardo, Jesús, Enrique, Winston, William y Walter, visitó Mérida en su primera gira que realizó por México. El concierto tuvo lugar en el Estadio Salvador Alvarado, donde acudieron cientos de jóvenes. Además, grabaron un videoclip en un centro vacacional de Yucalpetén. Los Chamos filmaron junto a Yuri la película Secuestro en Acapulco, en 1982.